¡Todo con camisita! Muchos artistas nos han venido compartiendo experiencias y como les habíamos adelantado ya las últimas semanas este 30 de agosto vamos a realizar un workshop compartido con la gente de CD Baby Chile Tenemos aquí a Matías Moreno, bienvenido Muchas gracias ¿Cuál es tu rol aquí dentro de CD Baby? ¿Cómo te puedo presentar? Bueno, yo soy encargado del Business Development de Chile que principalmente se enfoca a que los artistas vayan conociendo la plataforma y ocupen todas las potencialidades que tienen para darle a ello Perfecto, entonces tú eres la persona encargada de acercar, de esmitificar un poco lo que se conoce y está bien bueno eso porque la escena del hip hop en Chile es independiente, autogestionada y produce mucho también por la facilidad misma me imagino que tú conoces otros estilos musicales que es mucho más complicado quizá grabar un disco entre ensayo El rapero se produce en su casa, se compra su equipo y está ahí constantemente sacando puedes fácilmente sacar dos o tres discos al año entonces igual produce mucho y se consume mucho igual es una escena bien de nicho, underground, pero de venta masiva entonces me imagino que las estadísticas puedes ver también, cierto estuviste compartiendo con Boazeta, por ejemplo monstruo de... Sí, muy capo No hay video que no tenga menos de millones de reproducciones entonces como, uff, hay público y la gente está bien receptiva a esta idea del workshop que esta primera experiencia que vamos a compartir el día jueves y que bueno que puedas venir acá porque mucha gente que al no poder llegar allá quizá se va a quedar con muchas dudas así que la idea va a aprovechar de aclarar eso No, ni problema Bueno, igual te quiero comentar Matías antes de iniciar que hoy día vamos a estar escuchando unos beats producidos por Charlie Humos en su estudio Pupila Negra Studio se llama Nostalgic 2000... no, 1986 Nostalgic 86 se llama esta mixtape que está disponible desde este fin de semana en todas las plataformas digitales así que pónganle orejita a lo que produce el compadre Charlie Humos que pone el ambiente hoy día y además vamos a estar regalando entradas para dos grandes eventos que se vienen el primero de ellos es este 30 de agosto después del workshop por supuesto en Club Subterráneo con Delinquen Habits que vienen aquí a Chile va a estar bastante bueno eso para los nostálgicos tenemos un par de entraditas para regalar así que la persona que se la quiera llevar vaya dejando en un comentario buena onda nosotros vamos a estar leyendo y va a ser así de simple y también para Festival Sativa cortesía de NFX que estuvo con nosotros hace una semana es parte del line-up de este evento que está bastante bueno para el 7 de septiembre en Teatro Copolicán se va a presentar NFX, Feature, creo que Rolando Fino Semillas Kills, Excelencia Prehispana hartos cabros, Ordatoj va a estar muy bueno ahí ese line-up así que también tenemos un par de entraditas cortesía de NFX no sé si conoces NFX tú de nombre pero un cabro muy curioso tiene recién 21 años hace un par de años destapó con un par de singles en YouTube y ahora bueno en este tiempo ha recorrido Londres, Brasil, Colombia ahora va por segunda vez México, Perú, Argentina super, es la idea que puso a salir harto estuvo aquí hace una semana compartiendo una experiencia y ahora los cabros están con miras a Europa y ya trabajando en eso o sea no son soñadores, van concretando entonces obedece mucho también a esta generación de esta nueva industria musical que se encuentran cabros que están haciendo música dicen ¿para qué? hacen música y trabajan en ello exactamente, ya no necesitan el sello que te descubra no necesitas grabar tu cinta demo ir a tocar puertas, radio sino que está ahí, en la inmediatez ¿cuánto tiempo tú llevas trabajando aquí en CD Baby por ejemplo? en CD Baby llevo trabajando dos años y medio ya voy a cumplir casi tres años ya en enero así que harto tiempo y harta experiencia gratificante harto tiempo ¿cómo nace esto de qué experiencia podías compartir tú? que a lo mejor esta empresa se fijó en ti o dijo oye necesitamos a alguien como tú encargado de esto estamos en esta necesidad de expansión de marca no sé yo llegué a CD Baby porque yo hago gira de banda europea por Latinoamérica y tuve la oportunidad de llegar hasta Estados Unidos y ahí me conocieron por el currículum que llevaba siendo yo como gestor independiente en el fondo buenísimo y eso es lo que impulsa es el espíritu de CD Baby en el fondo que por eso es do it yourself es DIY que uno lo haga y no esperar que otros vengan o esperar que venga un gran sello a salvarte entre comillas y no uno puede hacer el trabajo y lo puede hacer súper bien incluso mejor empoderándote y conociendo los caminos y bueno aplicando este emprendimiento que es la música y que por fin por fin vive una era en que el músico puede decir ya soy dueño de mi carrera soy dueño de mis creaciones también hay hartos mitos al respecto por ejemplo cuando anuncié el tema de este workshop que estamos preparando había un comentario que decía ¿y por qué con CD Baby no es poco transparente que una misma marca o una empresa está hablando sobre lo que hace su empresa y digo bueno porque es la empresa que por lo menos en este caso puedo hablar con una persona que eres tú y que si le digo oye te tengo que hacer esto me dice ya hagámoslo hay muchas más empresas también o sea no estoy diciendo oh esta es la única pero es la que se muestra con un perfil humano que no solamente son términos y condiciones de internet ¿cómo ha sido la experiencia eso de llegar a los músicos y decir mira ahora ya no hago giras quizás tengo esta propuesta y quiero que tú te enteres de cómo puede ser porque siempre has estado tú en la industria musical de alguna forma en el fondo cuando yo he hecho como los workshops o hago instancias de educación lo hago tratando también de poner todo lo que yo he vivido como gestor independiente se trata de transmitir tanto esa experiencia como lo que le puedo dar como herramientas para que ellos mismos se desarrollen y se empoderen en el fondo para que hagan sus propias cosas y CD Baby tiene ese propósito en el fondo que ustedes lleguen y hagan la música que ustedes quieran y llevando la rienda de su propio negocio por decirlo así ¿con qué nos encontramos por ejemplo yo músico independiente que quiero oír mal estrellado y llego a CD Baby inscribo mi primer disco ¿cómo es el sistema? porque hay una plataforma que es la página que te inscribes subes tu contenido yo tuve la experiencia que hice hacerlo antes de entrevistarte de hecho de ver cómo es realmente el trabajo el flujo te encontraste realmente con algunas trabas oye el nombre tiene alcance tienes que definir bien quiénes son los artistas cosas así ya pero ¿qué pasa? ¿se dispara esto? ¿están las plataformas empiezan a reproducirse? ¿y cómo actúa CD Baby ahí? nosotros ahora para Latinoamérica siempre está el tema de los playlists de Spotify y todo ese tema que comenzamos a resolver en este momento porque en CD Baby Estados Unidos si había gente que se dedica al pitching de playlists que en el fondo es la persona que está dedicada a llevar tu música y decirle a Spotify ¿sabes? esta música es buena porque esto, esto y ya están haciendo esto y esto en vivo entonces tienen una posibilidad para comenzar a crecer dentro de tu plataforma etcétera, etcétera y también te promocionan a ti a Spotify le interesa mucho también que tú hagas promoción de su plataforma oye escúcheme en Spotify o escúcheme abanderarse con alguien en el fondo y Spotify en este caso es como la más común es como claro más que nada y ahora tenemos ese servicio para Latinoamérica o sea a pesar de que se hace el pitching obviamente nosotros no decimos oye todos van a estar en playlists sino que las que toman la decisión finalmente son las mismas plataformas entonces nosotros sí damos la posibilidad de que se pueda pitchar pero la decisión final son de ellos claro pero lo bueno la buena noticia para todos es que ahora salió una plataforma automatizada de Spotify que te permite postular a ti mismo con tus nuevos lanzamientos para poder optar a esta playlist de editorial que en el fondo son de Spotify claro que es todo un tema por ejemplo igual he hecho algunas playlists he visto también sellos que se han organizado que tienen distintas referencias por ejemplo hoy día he citado Breca Music que hay cuatro grandes cabezas del rap chileno que unen sus públicos generan sus propios playlists y además incorporan otros más que igual son atractivos y otros cabros más nuevos entonces van generando ahí que se esté dando vuelta constantemente la música renovando los playlists y todo eso pero esas playlists que uno hace independiente de repente yo tengo una que tiene 1800 seguidores ahora estoy probando con una rap chileno que va para los 200 igual es poco entonces está el movimiento que es Spotify Chile y esa tiene no sé 200 mil entonces el tipo que le suben ahí una canción inmediatamente se le dispara las reproducciones de sus obras hay un tema ahí también que yo vengo llegando ahora de la conferencia que hace CD Baby en Nashville y se habló mucho de ese tema y hay muchos gestores independientes y discográficos que comenzaron a hacer sus propias playlists y comenzaron a hacer colaboraciones con otros sellos como tú estás diciendo que es súper buena idea yo no creo que 200 playlists de 200 personas o de 1500 sea malo sino que en el fondo eso de alguna manera comienza a activar los algoritmos que están dentro de Spotify y en el fondo ese algoritmo te va a tomar y te va a poner en los playlists que son automatizados y te va a permitir que más gente te descubra pero eso es un trabajo súper dedicado a hacer un playlist tanto colaborativo como tuyo o hablar con otra gente y difundirlo es todo un tema ahí que depende literalmente de cuánta creatividad tiene uno o cuántos contactos puede hacer o de qué manera puedo colaborar con mis pares tú el otro día compartías ahí que te tengo en Facebook y decías algo de una experiencia tuya también con un playlist que hiciste con rock sudamericano y que en el fondo fue como la primera experiencia de ese tipo y que logró en cierta manera posicionar esta nueva escena emergente de rock sudamericano que digamos que no se está hablando mucho de eso en los medios sino que nos quedamos estancados en una cosa de época igual lo que pasó es que ahí comencé a tener por ejemplo contactos con medios que eran ya mal latinoamericanos completamente que tenían seguidores por ejemplo de un millón de personas entonces les dije ¿por qué no apoyamos la escena? y decimos ya hagamos un playlist y tú lo promocionas y de eso comenzamos a tener mucho flujo de gente pero son playlists de 500 personas pero los ingresos que están teniendo las bandas de que están en ese playlist comenzaron a aumentar bastante entonces son pequeños cambios que comienzan a gatillar este algoritmo que en el fondo te comienza a descubrir la gente comienza a crecer naturalmente orgánicamente bacán partamos desde lo más básico Matías y como te decía saco mi tema independiente mi música la llevo CD Baby y me la sube CD Baby ¿qué es lo que hace? entendiendo que hay gente que no cacha que cree que ¿por qué tengo que subir por pagar mi música? si la puedo subir a YouTube o me la pueden descargar pero entendiendo ahora ¿qué beneficios hay? y ¿de qué se trata esto? porque la gente dice que no Spotify esa cuestión todavía como cuando llegó Uber esa cuestión como todo lo nuevo bueno de partida a mí me toca mucho en el rock en particular que son medio reacios un poco de Spotify algunos pero están todos los discos al mismo tiempo en YouTube entonces por un lado YouTube genera derechos digitales que algunos artistas no están recolectando en este momento entonces lo primero que yo les diría es que ya hay dinero que hay gente que está subiendo sus temas que está generando derechos por publicidad y que se pueden ser recolectados por ti pero claro sin nadie que los reclame con autoría están como un impósito entonces tienes que llegar con tus tracks que son originales los masters y comenzar a pedir esto y eso hace Siri Baby por ti en el fondo recolecta todo esto te hace todo el trabajo entre comillas pesado por ti y te lo entrega bien transparentado no hay ninguna letra chica o sea todo es una de las principales como motos de Siri Baby en el fondo que todo todo está bien puesto de donde viene hasta el último milésima de centavo está puesta ahí tú puedes revisar todo y puedes bajar documento Excel informe ver estadísticas de tu streaming y hay varias herramientas también que te ayudan dentro para los clientes de Siri Baby tienes herramientas de marketing tienes herramientas para hacer tu sitio web tienes herramientas que te ayudan blogs por ejemplo que tenemos el músico DIY DIY.com que tiene más de 100.000 seguidores mensuales y tienen experiencias de toda la industria en el fondo y que te ayudan a hacer cosas está bien bueno eso de DIY he estado cachando que en el fondo es como ya estás dentro pero te vamos dando los empujones que necesitas como para ir moviendo ahí las piezas que en el fondo llevar esto a algo porque no basta simplemente con subirlo esto tiene que tener reproducción y cómo conseguimos esas reproducciones si nadie me conoce cómo hago que me conozca CD Baby en el fondo es que tenemos las herramientas para que tú puedas desarrollar tu música y nosotros te enseñamos también cómo usarlas y ahora tu creatividad en el fondo es lo que le va a poner el límite finalmente pero las herramientas están y son herramientas bastante potentes que usan incluso los majors como Universal Music pero están gratuitos para la gente que destruye con CD Baby hay un montón de herramientas que son súper útiles y que creo que aquí en Chile se están ocupando poquito pero ya están ya con cada workshop que estamos haciendo se están interiorizando más y están pudiendo por ejemplo algún artista cambiar su audiencia de YouTube hacia Spotify que Spotify paga más que YouTube así como eso hay distintas métricas que uno va comenzando a manipular con esta herramienta Bacanísimo en este caso los derechos los toma CD Baby que es la empresa en el fondo por cual se registra esto y cuando no sé si subes un contenido que ya está registrado llega la reclamación en nombre de CD Baby o de la empresa que sea del distribuidor digital que sea ¿Qué me paga mi CD Baby de todo lo que recolecta? la gente que subió mi música en YouTube en otros lados pero que le generó ganancias tengo entendido que eso pum se lo lleva el dueño te hace esa pega esa policía la policía virtual ya lo que pasa con CD Baby el trato es bien simple plano y simple es un pago de una sola vez no pagas nada más no hay letra chica no hay nada más no hay una renovación anual ni nada por el estilo nada de eso y se paga 91% de los derechos a los músicos ya harto igual o sea es más de lo que te da un sello porque igual seguramente los tratos son 70-30 o otra cosa y además de eso te damos las herramientas en el fondo es eso la de empujón perfecto y bueno eso es estándar no tienen de repente programas quizá un poco más complementarios nutridos con sellos independientes que quieran quizás tener un pack cosas así que necesiten de repente subir muchos discos pero no tienen la cuota para pagar tantos discos pero tienen mucho material hemos analizado caso a caso porque dentro de CD Baby o sea en el fondo CD Baby es parte de una empresa incluso más grande que tiene servicios para tanto artistas emergentes como artistas más corporativos por decirlo así y también los medianos etcétera entonces dependiendo del caso yo me toca analizar de repente sellos que son muy grandes de repente sellos que están partiendo entonces dependiendo de eso también uno aplica criterios pero en el fondo hay un humano no hay alguien no hay un mono en una oficina y no sé en otro continente con otro ya igual de todas maneras también lo que se destaca de CD Baby es que allá en Portland que es donde está la base principal por decirlo así la gente allá hay 20 personas en Customer Service que hablan español o sea siempre va a haber alguien del otro lado que te responda si alguien no sé si tu álbum cayó en el perfil de otro artista en Spotify te lo separan inmediatamente entonces siempre va a haber alguien que te solucione el problema que posiblemente pudiese surgir o las dudas que tuviera perfecto Ramse Frilosofía pregunta si hay cupos para el workshop del jueves no Ramse no hay cupos ya estamos copadísimos y creo que un poco con sobre cupos pero pero bueno esperamos quizás puede haber otra instancia tú qué crees te pregunto así te pongo con la gente a lo mejor a futuro de otro fin de semana propio vamos a tener una charla como de la industria y otros tres workshops en distintas partes como en San Bernardo en el centro de Santiago y también con ustedes así que vamos a meterlo super y todos están más o menos llenos pero escríbanme si quieren pero igual es algo que se está que se está haciendo constantemente y me acuerdo que en el verano pasado están con una campaña bien fuerte que precisamente creo que fue cuando descubrí este stand de CD Baby en la Feria Pulsar y me dio una tarjetita que era como un código gratuito exacto y yo Barça lo subí porque cabrón miren si ponen este código pueden interiorícense meter su música aquí a CD Baby y todo y como que ahí empecé a hacerte unas preguntas y caché que había una persona detrás que dice oh este responde haga lo usted mismo está bueno como les digo se me pueden contactar no hay problema y cualquier duda también les puedo ayudar a mí uno a uno siempre hago eso no me cabe duda he tenido la oportunidad de hincharle harto al Matías y tiene muy buena exposición para atender atender requerimientos se toma su tiempo hace su trabajo y eso es importante oye mira vamos con alguna canción para hacer alguna pausita aprovechando que DJ Pologro está saludando quiero compartir un videoclip se llama Yes Yal es del disco Nothing But Flava de El Matic que es un rapero de Países Bajos con Scooby que es un legendario productor nacional más de 20 años de trayectoria desde los cimientos aquí del hip hop en Chile una escuela muy estricta muy clásica que la mantiene pese a todo pase lo que pase y bueno en estos ires y venires se contagió con esta nueva escena fresca nueva escuela europea ha estado viajando para allá los muchachos han estado viniendo para acá sacaron un disquito hace unos días que también están todas las plataformas Nothing But Flava y este single tiene un videoclip con Bernardo Montes que es de Quilicura también y con muchos ahora y está entreteniendo lo que está pasando con el mundo cómo se van comunicando los artistas y generando alianzas entre sellos viajando aquí para allá y los muchachos van a celebrar el lanzamiento de este disco en Amsterdam este 30 de septiembre así que bueno están todos invitados la gente de Amsterdam y alrededor a que vayan va a estar buenísimo porque va a estar representando a Chile Road Corp y todo esto es autogestionado y movido por el mismo hip hop así que me parece la raja que esté pasando vámonos con ese videoclip Pablo porfa y regresamos en un próximo bloque aquí en Radio Nauta Online conversando con Matías Moreno de CD Baby Chile juntas Nothing But Play se llama LP de Elmatic producido por SQB y escuchamos el track y el video de Yes Yal con Bernardo Montes y DJ Pologro disponible en todas las plataformas digitales los quiero invitar a todos a que estén pendientes siempre a las redes de Radio Nauta si están viendo aquí el streaming en vivo o viéndolo a través del canal de YouTube de La Celda de Bob aquí mismo en la pantalla aparece el Facebook Radio Nauta Online el Twitter Nauta Online el Instagram también importantísimo Radio Nauta la idea es que estemos siempre conectados estamos tirando harta datita fresca hay hartos programas bien interesantes así que bienvenidos a la familia Nauta muchachos y también visiten la celda de Bob.cl precisamente hoy día subimos un artículo que escribió Walter el nuevo colaborador sobre este disco que vengo hablando que es Nothing But Flava de Elmatic y Scooby que creo que por fin Scooby produjo el disco de hip hop que quería producir después de 20 años aquí siendo el veterano defensor dogmático de esa vieja escuela del hip hop tú eres del sur y te abriste el mundo gracias a la música como gestor de giras en Europa y todo un tema el tema igual sobre todo la escena rockera el sur es bien fuerte pero sigue siendo bien underground como tú has podido tomar mucha ventaja de eso y poder pararte y no quedar como un hobby que no fue apoyó unos grupos a los 20 años y listo no quedó solo en eso o sea te has podido hacer algo qué tal cómo va la onda ahí y cómo te ha permitido a ti crecer para también seguir potenciándote pero en el fondo estás constantemente nutriéndote bueno en el fondo el tema de hacer gira o hacer festivales show en vivo me llevó mucho a entorizarme mucho en el tema de la industria que se está desarrollando de la manera emergente o sea cómo finalmente una banda que parte de cero puede comenzar a generar una carrera que sea sustentable en el tiempo y en el fondo vivir de ello yo creo que la mayoría de los músicos queremos vivir de eso yo soy músico también y me encantaría vivir de la música o sea yo viviría de gira si estuviera pero pero bueno esa es la idea o sea como tratar de bajar un poco la experiencia a un poco algo más práctico teórico práctico que le sirva a más gente y que según sus propios prismas puedan transmitir esa información según como ello le sirva ha quedado un poquito viudo el rock sureño en este caso con esta nueva responsabilidad que tienes que en el fondo igual es más demandante lo de CD Baby decir pucha de cabros ya no puedo estar ahí no puedo salir hoy día a jugar igual yo lo apoyo bastante con el tema de educación o sea hay muchas charlas de festivales hay muchas charlas de cómo innovar dentro de los shows en vivo hay muchas varias cosas interesantes que vale la pena ahí oye bueno vienes llegando hoy hoy te agradezco mucho por venir se nota que está un poco cansado pero vienes vienes llegando a Estados Unidos tuviste una semana en Nashville en esta conferencia anual que se hace CD Baby que es Do It Yourself y cómo va la onda ahí o sea igual la raja o sea no puedes decir vengo de la pega una semana fuera pero igual bien sí bueno ahí conocí a varias personas están lo que destaco yo es Tom Jackson que es un coach de banda en vivo y que más más que decirte cómo se hacen las cosas las hace ahí mismo en frente en un teatro de Ocupolicán lleno de gente de músicos de sellos de agencias de booking de dueños de locales que están viendo a Tom Jackson en acción o sea agarra cualquier banda y le dicen toca una canción y comienza a arreglarla la misma canción de la misma agarra elementos de la misma canción solamente nos corre un poco es como un puzzle y al final deja sonando un show y hacen una puesta en escena increíble así como que la gente se para incluso a aplaudir si quieren pueden ver el video en YouTube deben estar ahí en el barroom y son increíbles realmente Tom Jackson es una persona full o sea acodiándote con los mejores productores y en el fondo artífices desde el actual el productor de escenario de Taylor Swift ya sé ya tiene una experiencia y aparte muchos otros artistas digo esto porque es más conocido pero tiene un bagaje más o menos y así hay otras personas como Marjorie Atkins infinidad de artistas que hacen lo mismo que les dije en elante que en el fondo es bajar su experiencia a algo tangible que en el fondo los otros artistas puedan pasar por su prima y poder usarlo finalmente esa información bueno y eso de acodiarte también con estos artífices como te decía y todos en el rollo de la música igual debe haber sido una buena juerga ¿no? sí o sea Nashville es una ciudad musical o sea tú sales a tomar desayunos y a las 12 del día comenzar a tocar la primera banda en los bares y en ningún en ningún momento para la música ya o sea no es casualidad que ahí hagan esta conferencia no o sea de hecho el próximo año va a ser en Austin, Texas y otra ciudad musical o sea la idea es eso potenciar la música y llevarle un nivel que en el fondo los independientes se sientan confiados de que pueden hacer sus propias cosas y de eso se trató toda la conferencia en el fondo te enseñaban cómo hacer tu propio marketing cómo hacer tu propia gira cómo grabarte en un estudio tuyo en tu casa patrocinado por Chure lo que hacen las cosas los equipos que tú uno usa están ahí explicándote cómo cómo sacarle mejor partidos de micrófono que tú tienes ahí que hace muy buenas cosas pero voy a sacarle mil veces más partidos y eso era un valor agregado tremendo así que como mucha gente se nos fue súper contenta si ven los comentarios en Instagram ahí está Tom Jackson él un tipazo un vikingo es un profesional o sea ahí se dan cosas en nivel si ven el antes y el después de la banda así que ahí investiguen hay muchos videos la mayoría está en inglés pero igual Google YouTube tiene la función ahora para traducir al español así que les recomiendo mucho que vean eso porque hay muchas cosas que aprender muchas muchas que aprender y valor agregado bastante qué bueno oye puntualmente que se va a encontrar la gente en este workshop que tú nos vas a compartir generosamente este día jueves 30 de agosto a las 19 horas en Multispacio Casote la idea de los workshops es que más que siguiendo un poco la lógica de esto de do it yourself es más que yo hablarles mucho es que nosotros nos pongamos a trabajar inmediatamente y en el camino subiendo las cosas y haciendo las preguntas ahí mismo como tú bien hiciste tu proceso comenzaste a tener algunas dudas con respecto a algunas cosas entonces esas dudas comenzaron a salir ahí cuando tú tienes la mano en la masa por decirlo así entonces ¿por qué mis teñones con salsa no quedaron tan buenos como los de él? entonces ¿cómo se hace realmente? entonces lo hacemos ahí mismo y corregimos los errores ahí mismo y las dudas y hacemos todo y entonces la gente igual tendría que llevar su equipo o su música su computador y si no lo tiene puede mirar también si también la idea es que aprendan vamos a hacer un ejemplo ahí ya super super ¿cómo va a ser eso? disculpa que te pregunto de repente lo deberíamos hablar fuera de micrófono ¿van a accederles igual opciones de subir? la idea es que yo les voy a dar el código gratuito para que suban su música y ponen el sistema como es exactamente y yo voy a ir poniendo las dudas mientras van avanzando en el proceso ah buenísimo y después cuando ya estén listos y están arriba que es una cosa después vamos a ver la herramienta que les estoy hablando adelante la herramienta de marketing cómo se usan cómo se ven etcétera dónde puede sacar más información para comenzar a estudiar porque tienen que estudiar o sea no es simplemente meter la música ahí es todo un tema de cómo ahora me hago cargo de mi carrera una vez que está distribuido tienen que comenzar a hacer el marketing de su música y ahí hay un todo un submundo de creatividad donde pueden lo pueden ir ¿qué experiencias puedes como apuntar o reconocer que en este tiempo que tú has estado estos últimos tres años con CD Baby que has visto que en el fondo que también sea en esta parte del mundo por lo menos ya entró este mercado ya es una realidad esta industria musical tardíamente como todo lo que aquí siempre llegamos al final pero ya está posicionado ¿qué puede destacar tú de esa experiencia o algún caso puntual que recuerdes o de lo que se puede llegar a ser en el fondo? Bueno recuerdo mucho los casos de algunos músicos que lanzan sus singles y comienzan a publicitar en Facebook pero el tema de cómo elegir tu audiencia qué rango de edad ¿cuál es tu público exactamente? porque realmente tengo una banda y me van a ver pura gente de entre 18 y 22 años entonces ¿qué cago yo haciéndole publicidad a gente de 30? claro entonces hay cosas así como bien de sentido como entre comillas porque de repente en redes sociales puede ser un poco más complicado pero muchas veces no es tan común exacto entonces la idea es eso que en el fondo sea como calcular el vuelto del pan entonces es la idea de eso está bueno yo he sabido experiencias muy buenas de artistas que me dicen hermano Spotify me paga la riendo Spotify esto acá Spotify allá de hecho en la conferencia había una charla de cómo hacer que Spotify te pague tu arriendo así se llama literalmente así que estaba lleno la raja porque en el fondo es eso ¿qué querís como músico? en el fondo tener la vida resuelta y ser músico independiente no significa tener la vida resuelta significa ir a buscar conseguir fechas ver giras pasar mucho malos ratos pasar hambre pasar frío pasar incertidumbre oye llegamos a región llegamos aquí el productor no nos quiere pagar no tenemos como devolvernos hay mucha cosa pero por último ya tener tu base con todo lo que hay hecho todo lo que hay editado hay gente que no sé pues en 20 años de historia musical activa que ha tenido el rap en Chile por lo menos no sé desde el ser humano hasta ahora disco, 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 disco pero nunca ha tenido nada estuvimos con Lenguadura aquí hace una semana y decía a mí de EMI nunca me llegó nada no tengo derecho de nada sobre mi música pero ahora está haciendo su carrera solista independiente y metiéndose también en este sistema igual hay hartas cosas por ejemplo sé que CD Baby tiene como una subrama no sé cómo llamarlo que es Illustrated Sound y eso está re bueno que se explique porque yo cuando empecé a generar contenidos en YouTube y cosas así o entender porque tenía un canal tenía una buena cantidad de suscriptores por el trabajo a la página pero nunca le di mucha actividad y hasta el año pasado que empezamos a ser como más activos este programa caché que empezó a llegar gente y dije esto hay que monetizarlo de alguna manera y claro algunas entrevistas como estas van sumando y te van llegando cositas de repente no es mucho pero es una vía y dentro de esas opciones que yo estudiaba me habían dado muy buenas referencias de Illustrated Sound que era mucho más amigable que AdSense de Google que yo esperé varias semanas que me llegue la confirmación a la casa y todo un tema pero no me pescaron mucho o no supe yo entender el sistema al final fue más rápido para mí AdSense pero quizás por no tener contenidos musicales propios puede que haya sido mi tema sí puede ser ¿cómo es eso de Illustrated Sound para igual para ilustrar un poco a la gente bueno primero que nada CD Baby sí monetiza sus contenidos de YouTube pero lo hacen en una base de 80-20 o sea el tema de YouTube es totalmente aparte del 91-9 el tema de YouTube es un tema aparte de sincronización pero 80-20 es más que nada para los artistas que están partiendo o sea no va a tener muchas reproducciones entonces va a ser una cosa bien bajita pero ya que comienza a agarrar tracción tu canal más de mil suscriptores que son unas reglas básicas de ahora para entrar a las redes de canales según las reglas nuevas de YouTube tiene más de mil suscriptores y creo que son tres mil vistas mensuales por lo bajo entonces si tienes completos esos requisitos técnicos en el fondo tú puedes optar a entrar al canal de Illustrated Sound que en el fondo te da toda una serie de herramientas nuevas o sea tú puedes subir videos simultáneamente a Facebook y a Instagram al mismo tiempo y a YouTube puedes hacer y ahora Facebook e Instagram también está monetizando para eso ¿no? sí CD Baby afortunadamente somos uno de los pocos que monetizan si no lo único no estoy muy seguro de esa información pero monetizamos en Facebook e Instagram Oculus incluso en BK de Rusia Facebook ruso en todo eso así que está súper bueno y en este caso por ejemplo si yo estoy en AdSense y quisiera cambiarme ¿podría? es como ¿me puedo cambiar como no sé Disapre FP? sí sí se puede o sea de hecho el equipo mismo de Illustrated Sound te ayuda a través de todos los procesos son bien amigables y Illustrated Sound es gratis si tú cumples los requisitos tú entras no hay nada más que eso y Illustrated Sound es una plataforma bien amigable y el equipo cuando tú entras lo primero que hace el equipo es entregarte una ficha con todas las recomendaciones que te faltan dentro de tu canal para que tu contenido se encuentre más rápido por lo menos entonces ahí comienzan a trabajar y tú puedes contestar preguntar y te contestan súper rápido pero tiene todo otro equipo aparte de Illustrated Sound pero está dentro de la misma oficina de CD Baby en el fondo ahí es important pero tú hablas de español también hay gente que habla de español en inglés y en portugués buenísimo sí porque hay todo un mundo y mucha desinformación y el artista en el fondo el artista está preocupado de crear y es bien al lote que yo es algo que me encuentro mucho con la gente que tengo este medio que es la celda de Bob y me escriben mucho así como ahí está mi disco ya ¿quién eres tú? ¿de qué se trata tu disco? y eso me ha hecho igual aprender hartas cositas entonces también tengo mi red de contactos de periodistas de otros medios que es un poco la experiencia que tú me comentabas como lo del playlist también me contacto con harta gente y ya tengo una agencia de comunicaciones que en el fondo cuando llegan así digo mira en vez de que salga en la celda de Bob que yo te haga la noticia y todo podemos hacer que esto igual esté en muchos más lugares pero tú también tienes que hacer un trabajo como te presentas porque suben los temas no sé a YouTube pero le ponen cualquier cosa ni siquiera se preocupan de etiquetar bien de ser como prolijo a la información lo llenan información basura no sé una bajada simple los links directos esto es lo que tienes que comunicar y me gusta hacer esa pega porque en el fondo soy bien talk y que lleguen cabros y digan ya loco hazme toda esa pega a campo para mí me dejáis aplicar cierto conocimiento que sirve pero primero les recomiendo mucho para qué querís que la gente siga descargando tu disco si ya yo no llego a mi casa a descargar música simplifico entonces primero métete en plataformas y luego nos encargamos de cómo hacer llegar tu música a más lados pero primero métela donde la gente va a tener acceso fácil a tu música en el fondo lo que tú bien dijiste es como una parte de lo que hace Illustrated Sound por ti o sea en el fondo cuando alguien te tipea en YouTube para buscarte o sea tienes que salir primero o sea tienes que buscar las palabras claves de cómo ellos te van a encontrar entonces de repente si no lo sientes muy bien vas a perder un fan que te estaba buscando porque la gente ahora se aburre muy rápido entonces todo un tema de desarrollo de canal de YouTube de cómo personalizarlo hay un montón de recomendaciones que te dan y el equipo siempre está disponible para usted en las redes está bien bueno entonces no solamente CD Baby como la gran plataforma sino que se deriva lo que hemos sacado limpio en esta conversación el tema del do it yourself que está constantemente y a mí me llega y me aparece en las historias de Facebook aunque no los siga después termine siguiendo porque aparece o sea se está preocupado que se note que es por ejemplo la que contabas al principio que está muy buena ahora que hay un canal al menos de llegar a los moderadores de contenido de los playlists más oficiales editoriales de Spotify que es todo una ventaja porque o sea entre un playlist que claro playlist chico igual suman harto suma más de lo que un artista por las suyas tendría al estar ahí pero antes de eso un pequeño paréntesis ese tema de los algoritmos que comenté antes se habló mucho en la conferencia de ahora de Diego Musician y eso está todo en YouTube y se lo recomiendo que lo vean porque la misma gente de Spotify de Estados Unidos explica cómo funcionan estos algoritmos y cómo se activan de distintas maneras entonces el tema de la playlist colaborativa de la playlist que tú hiciste con un amigo o que varios artistas se junten a hacer su playlist y comienzan a publicitarlo a su propio por ejemplo de un artista grande y le pongan artistas chicos etc comienzan a levantar de una manera increíble el tema digital y es muy está como muy paqueado ese tema por ejemplo si yo le digo a un amigo hagámonos un playlist de cuatro canciones dos tuyas y dos mías y lo dejamos sonando toda la noche mientras dormimos Spotify nos puede castigar por ver que somos los únicos que tenemos dándonos nuestras reproducciones no las playlists son liberadas nadie te cobra por nada nadie debería cobrarte por estar un playlist pero castigarte por el hecho de ser pero si son los mismos que escuchan siempre pero se suben las reproducciones yo digo como estrategia así como pillería entre otras cosas es que en el fondo tú te puedes poner un playlist y quizás no tener mucho tráfico o sea en el fondo la misma recomendación que di para YouTube que vean el tema de DIY Musician aparecen recomendaciones también de gente que hace playlists y cómo debería ser un playlist más o menos ordenado y cuánto debería durar o sea la duración más o menos promedio para que la gente comience a hacer engagement y hay un tema también creo que te puede servir a ti también así efectivamente yo igual soy un poquito apasionado y el último que subí dura como 11 horas entonces creo que ni una jornada de trabajo completa te lo completa es un problema entonces por ejemplo lo que me acuerdo es que el tiempo ideal era como una hora y media o dos horas o dos horas veinte máximo una cosa así y el número de tracks también está definido en un rango y también hay muchas cosas interesantes que se hablaban mucho en esa charla porque todo era el contenido práctico que puedes usar el día siguiente que fuiste a la charla claro no hay que hacer una elaboración previa de terreno era muy práctico entonces les recomiendo mucho que vean esos videos a pesar que están en inglés oye mira nos van quedando ya los últimos minutos el programa te propongo oír una canción como para ir descansando un poquito después vamos con los últimos remates de la información y recuerden muchachos lo que están ahí compartiendo y comentando tenemos dos entradas para ir a Festival Sativa el 7 de septiembre y también entradas para The Link One Habits dejen un comentario y digan me quiero ganar las entradas déjenlo ahora ustedes están ahí escribiendo dejen ahora y yo les regalo la entrada en el próximo vlog así de buena onda estamos para que se bañen porque si no pasó la vieja no más vos cabros regresamos en un próximo vlog en Radio Nauta ahora nos vamos con con Jodelace más banda puede ser Pablo tenemos ahí la información este proyecto está bien interesante salió hace poco no recuerdo el nombre estoy haciendo un pésimo trabajo en este momento porque no recuerdo el nombre del EP Pablo recuérdame por favor Pablo tampoco lo recuerda pero vamos a ir con este video single que están promocionando los muchachos está muy bueno lo que están haciendo un abrazo al hermano Jodelace él es del sur no sé si te ha sonado su nombre por ahí en circuitos pero ahora está el rap experimento con banda y está con con Pancho cuánto Pancho Morita que es de los tres baterista los tres entonces está bien bueno eso vámonos con eso y regresamos en un próximo vlog y antes de irnos Gonzalo Soñun Chuber quisiera ver si la grabación que hará en la web me gustaría escucharla entera así en el canal de youtube de Radio Nauta y en el canal de youtube de la celda de Bob y aquí mismo esto después va a estar para que tú lo puedas ver las veces que quieras y te saques la duda así que eso pues muchachos suscríbanse a todas nuestras redes porque estamos ahí constantemente entregándoles este contenido de calidad ya estamos de regreso aquí en el último bloque cortito aquí en Radio Nauta se nos hizo interesante entretenida la conversa pasó rápido Matías nos trajiste un mundo de información que nos aterrizaste y vienes también con toda esta esta energía del viaje que igual me imagino que tenéis que estrujarla también para los que tenías una semana muy intensa de actividades pero pero bueno vocación pública eso el servicio del músico porque se puede apoyar a los músicos yo cantado siempre oye no sé cómo son las experiencias de las demás empresas sin decir cuál es mejor o peor pero cómo ves esto tú que tú estás como persona si tienes pares en otros lados que también estén haciendo cosas en el fondo todos están enfocados a lo mismo en el fondo la empresa detrás es igual un tema personal como vendís tu empresa pero cómo está la onda igual de hacerse cargo de esta nueva generación de industria musical y inventar contarle a la gente generar instancias como los mismos workshops que ustedes hacen o promociones de lanzamiento que son súper buenas para capturar gente que prueben un poco la experiencia cómo está la escena en ese sentido o crees que igual CD Baby se puede un poco desmarcar haciendo este tipo de cosas mira la verdad es que CD Baby tiene una política súper abierta en el fondo de hecho de partida cuando tú te inscribes en CD Baby si tú en algún momento no te gustas o te ofrecen algo mejor tú te puedes salir no hay un contrato que te diga oye quédate con nosotros por tres años o cualquier cosa a diferencia de otras personas de otras compañías pero la libertad de CD Baby porque en CD Baby somos todos músicos es el mensaje es el mensaje que si pueden ver la apertura de la conferencia DIY Musician la hizo el CEO que es Tracy Maddox y demuestra muy bien el espíritu que tiene la compañía que en el fondo todos somos músicos y la idea es apoyar a los músicos y si tienen otra mejor oportunidad tómenla entonces está abierta esa puerta pero mientras tanto nosotros nos cargamos CD Baby tratando de hacer lo mejor que podemos por ustedes mismos los músicos le damos las herramientas los empujamos a que sean autosuficientes y así y en el fondo todos somos libres de elegir y ver informarnos porque esa es la mejor manera informarnos y si nos perfilan a nosotros con mayor razón está bueno pero potente eso que sean músicos realmente los que hace la empresa porque igual hablar como desde el negocio musical con la visión del empresario que siempre fue y lo que en el fondo terminó yo creo por frustrar el modelo anterior que era este sello discográfico que es bien mafioso bien cabrón y con pocas alas realmente para los artistas en el fondo los artistas son una marioneta que le sirve un rato le sacan el jugo y después ya chavo se acabó el contrato de hecho igual en el sitio de hoy pueden ver la visión de la empresa y la empresa fue fundada por un músico por un músico que se salió un sello un major y tenía todo un conocimiento de la industria y no repetir ciertos vicios exacto entonces hay unos statement bien claros que son que dicen todo lo que estoy diciendo ahora en el fondo y todo eso de hecho es sorprendente la cantidad cuando fui a Portland la primera vez es sorprendente la cantidad de músicos que hay adentro y el instrumento que está adentro de la empresa cuando están haciendo customer service están tocando guitarra adentro entonces es como tú entras a la empresa y todo un mundo así como musical entonces todos están así tocando cuando hay que trabajar hay que trabajar pues después en el almuerzo comen y empiezan a tocar o juegan taca-taca no sé hablan de música entonces es un mundo súper dinámico ahí adentro es emocionante de hecho buenísimo bueno tú igual perteneces más a un nicho como el rock ¿qué has visto en la escena rapera? tú igual tienes conocimiento de algo se habla un poco de eso cuando están probablemente estos cabros igual están sacando alto material mira esto igual genera muchas reproducciones porque igual se habla como de la nueva música chilena y estos típicos grupos como más emblemas de cumbre del rock y cosas así pero que sí son súper masivos pero hay otras escenas que son todavía más masivas pero a nivel mediático más underground está consciente de eso ¿cómo lo ves tú por ejemplo con esto que va enfocado especialmente a sellos y artistas de rap lo del jueves? sí mira como yo lo veo en el fondo es que en el caso de los artistas de rap el tema de los singles son súper importantes pero al mismo tiempo saber promocionar los singles y saber cada cuánto uno debería estar activo o sea uno no puede dejar esperar mucho tiempo tampoco entonces todo ese tema de definir tu estrategia de qué quieres comunicar a tu gente en el fondo tu concepto lo que sea tiene que estar muy bien definido y muy bien pensado también para oye voy a lanzar tal fecha entonces hay que hacer publicidad hay que hacer esta estrategia hay que este es mi público allí voy esta es mi ciudad no sé mis fans están en México mis fans están allí y eso también por ese lado si vivo igual te ayuda porque te dan las estadísticas de todas las plataformas condensadas en solo una página entonces eso es súper importante porque de repente te escucha gente yo mi propio sello me di cuenta hace poco que tengo muchos oyentes de Alemania y de Estados Unidos y yo dije pero si nunca he hecho promoción en Estados Unidos entonces te comienzas a dar cuenta de que hay todo un mundo que te comienzas a escuchar de alguna manera entonces eso mismo te puede llegar a pensar como oye si me estás escuchando tanto de ahí o hay una semilla plantada ahí porque yo no pongo más esfuerzo ahí y después hago un tour etcétera y ahí depende mucho de la creatividad también está bueno eso porque en el fondo en resumen es darte cuenta quién eres tú dónde estás parado porque tú puedes decir saqué mi video en una semana tiene 300.000 reproducciones me va bien se puede decir me va bien en la música pero qué pasa con esas 300.000 reproducciones de dónde son qué rango otario dónde pertenecen todo lo que te pueda aclarar en qué horario se escucha si hay gente que está en su trabajo me doy cuenta igual que al momento en que tú estás subiendo tu música te indica qué estado de ánimo representa tu música como para de hecho en la conferencia habló eso un músico que en Estados Unidos le iba muy mal y de repente comenzó a darse cuenta que el poco nicho que tenía solamente lo escuchaba durante las mañanas cuando tomaba su café entonces lo que hizo fue perseguir al tipo que curaba la playlist de Morning Coffees de Spotify y lo persiguió hasta que le incluyeron una canción de Morning Coffees y ahora tienen como un millón de seguidores en Spotify entonces es una cuestión de foco de trabajo también de estar muy conectado con nuestros fans hay también otro consejo que me quedó dando vueltas en la cabeza de la conferencia es que hay una chica que decía si ustedes quieren que la gente les dé amor ustedes tienen que darle el doble o sea tienen que dar más de lo que entonces están en redes sociales tienen que si la gente gastó tiempo en ustedes ustedes tienen que gastar el mismo tiempo en ellos entonces fidelizar a la gente que tienen que estar ahí siempre si no hay nadie que hace la música tienen que estar ahí sus fans son todo lo que ustedes necesitan yo lo que he visto un poco en el hip hop los últimos años y una métrica que se ha repetido y que ha funcionado muy bien es esta creación de sellos independientes sellos autónomos pero que en el fondo con estrategia porque no se cae nada con ser tres músicos hagamos un sello pero siguen trabajando al mismo ritmo con los mismos vicios de siempre y ser desprolijo he cachado sobre todo los grupos más nuevos vienen con sus sellos y todo muy cuadrado tienen toda su planificación de aquí a un buen tiempo entonces eso les permite igual proyectarse súper bien como artista y a la gente que me dice de repente oye pero como podemos hacer asociate con gente que esté la misma que tú y define estrategias porque igual es la época de hacer todo por las tuyas pero uno no da para hacerlas todas tampoco es una locura es parte de la experiencia también tratar de hacerlo todo pero es bueno llegar al punto donde tú te dices es imposible hacerlo todo pero eso también es una experiencia es una enseñanza muy fuerte decir te necesito necesito que colaboremos y así tienes que sentir el otro la tercera persona que se une la cuarta la quinta y tus fans y todos tienen que estar muy conectados todos para uno y uno para todos el fondo es así y así se mueve es eso es eso mismo oye buenísima me gustó me gustó que no haya un rapero aquí Pablo poder hablar otras cosas buenísima buenísima charla me gusta que quede este material para la gente que llegó tarde a la transmisión lo pueda ver después como les dije en el canal de YouTube de Radio Nauta Online o también en la celda de Bob siempre estamos toda la semana actualizando el contenido y suscríbanse que eso también nos ayuda mucho a saber quiénes están ahí detrás y bueno sus comentarios siempre estamos poniéndole corazoncito y todo respecto a las entradas al sorteo no vi que nadie dijera yo quiero las entradas entonces me voy a tomar la libertad de que Víctor Mises y Verde Fantastic estuvieron ahí comentando y mandando mucho amor al programa ellos van a tienen dos entradas para ir a Sativa y Charlie Humos que nos puso la Bit Tape que estaba ahí comentando tiene entradas para ir a Delinquenavits si es que no las tenía antes así que muchachos yo me comunico con ustedes para ahí negociar cuánto me deben por ese regalo y nada Matías agradezco mucho que te hayas dado el tiempo sé que está ahí con la agenda apretada pero creo que fue súper valioso esto mucha gente de región que también quería venir incluso decía oye alguna forma que lo transmitan quiero cachar la onda porque están todos muy están todos preguntando están cachando que ya hay como una olla a presión que está a punto de estallar sellos que son buenísimos como infames que es un sello de origen de Temuco pero que tiene presencia en todo Chile menos en Santiago pero tiene contenido buenísimo que a mí me encanta destacar incluso teníamos unas canciones para compartir ahora ahora están subiendo todo por ejemplo y actualizando su catálogo que eran puros discos que encontraba y descargándolos pero ahora está ahí así que vayan nomás muchachos al workshop y la gente que no podrá ir vean esto que está muy ilustrativo y de todas maneras sigan todas las plataformas de CD Baby CD Baby en español en Instagram CD Baby Chile y soy malo para el inglés pero D-E-Y 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 que es la conferencia no pero este este que te enseña todo el Do It Yourself es músico D-E-Y que es do it yourself punto com D-E-Y latina y griega siempre actualizando los contenidos información muy necesaria y fresca para potenciar ordenar saber que somos como artistas primero que todo entender que no solamente basta con crear la música sino como nos hacemos cargo de nuestra carrera y potenciarla a algún lado porque ya estamos en una danque muchos raperos sobre 30 años y bueno cabros que vienen incorporándose ahora con 20 todos ya fresquitos entienden que esto ya no es un hobby que esto es es algo real tangible es algo real que han podido dejar universidades incluso el colegio por dedicarse a la música tener resultados concretos y que se te abra el mundo de una manera increíble y ser un profesional en lo que a ti te gusta entonces encaminarlo bien y saber cuál estar siempre al día no esperar a que muchos tengan la experiencia y uno quedarse atrás para aprender de las demás sino que también empoderarse y crear las propias experiencias que es lo que nos habla un poco esta era esta era inmediata así que gracias Matías por acercarte aquí gracias a ustedes por invitarme gracias Pablo siempre por la asistencia la dirección la guía y la solución a todos los problemas de la vida que me diste delante y a la gente que estuvo ahí compartiendo con nosotros nos encontramos la próxima semana vuelven a Radio Nauta a la celda de Bob los amigos de la dieta del murciélago que estuvieron acompañándonos en la primera temporada o sea en el estreno perdón de esta tercera temporada a pocas horas de irse a Europa ya volvieron ya bajaron las energías ya hicieron todos sus shows de bienvenida y todo eso así que ahora nos traen todas las historias que les dejó este viaje de tres meses en Europa así que felices de recibir nuevamente a Búfalo Deed Terrible Matías Chinaski la próxima semana los esperamos aquí y eso fue muchachos gracias por eso otra entrevista que se suma al prontuario del patiño se acaba la celda de Bob sigues en Radio Nauta